Listo. Ahora sí, estamos transmitiendo. Y mientras se van conectando... Uy, quedé como despelucada de la clase. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy el clima está más a nuestro favor, hoy no está lloviendo. Hola, chicos, me encanta verlos, me encanta estar por acá. Vamos a esperar que vayan llegando más y vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Espero estén muy felices, espero que haya sido un día muy bonito, que hayan hecho lo que hayan querido, que hayan disfrutado el día. Hoy vamos a bailar un ratito salsita, ¿listo? Voy a ir poniendo la musiquita, me van avisando con manitos cómo la van escuchando. A ver, quería poner una canción por acá. Eso es, subiendo. Hola, Mapi, hace rato no te veo. Hola, Karo, me encanta verlas por acá. Espero que hoy vayan a bailar y que bailen en familia, que llamen a todos en sus casas, a sus hermanos, a sus papás, a sus hijos, para que pasemos todos un ratico bien chévere. ¿Listo? Bien, pongo musiquita, manden deditos si la escuchan bien. Hola. Súper, muchas gracias. Eso es, súper. Súper, me encanta. Muy bien. Entonces, vamos a esperar dos segundos más, tres segunditos más, y arrancamos, ¿listo? Que vayan llegando. ¡Listo! Yo voy por mi agua para la clase. Bueno. Nada, chicos, hoy me voy a poner tacones, porque, pues, quiero entrenarme un poco en tacones, pero eso no quiere decir que ustedes tengan que utilizar algún zapato especial. Ustedes pueden bailar en sus casas como se sientan más cómodos, si se sienten cómodos en medias, si se sienten cómodos con tenis. O sea, como realmente ustedes se sientan más cómodos, van a bailar, ¿vale? Están en su casa, y no necesitamos, pues, como el tacón o un zapato especial para bailar salsa. No. Después hablaremos de eso. Bien, me encanta tenerlo, se van agregando, eso me encanta mucho. Muy bien, eso es. Nada, ya saben, siempre nos vamos a encontrar por acá para bailar salsita. Pronto van a ver... Hola, Cristian. Cristian es el fan número uno de los en vivos. Me encanta. Muy bien. Entonces, hola, Lu, me encanta verlos, me encanta. Me encanta, eso es. Chicos, nada, entonces, antes de comenzar, les recuerdo que, pues, vamos a estar de manera regular siempre los miércoles, a las seis de la tarde, impartiendo la clase de salsa. También hay varios profes que están haciendo en vivos, hay unas actividades súper chéveres dentro del Instagram del Centro de Gestión Cultural, pero también hay cosas súper chéveres en el Centro Javeriano Deportivo, en CAPS, entonces estén muy conectados con nosotros, que vamos a estar ahí, pues, haciendo cosas muy, muy chéveres para que nos divirtamos un poco en nuestra casa. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio. Para los que van llegando y me vayan viendo en tacones, no se asusten, es simplemente que hoy quiero, pues, entrenarme un poco en los tacones. Les recuerdo que pueden utilizar los zapatos que quieran, si quieren los tenis, si quieren las medias, tengan cuidado con las medias que tienden a deslizarse un poco, entonces, eso ya depende también del piso donde se encuentren. Nada, me encanta tenerlos acá, me encanta que bailemos un rato y me gustaría mucho que montaran los videos, hagan los videos de las clases, los monten en sus historias y, pues, nos etiqueten a nosotros para observarlos. Para nosotros eso es un termómetro gigante y más para mí como profe, saber si me estoy dando a entender en las clases virtuales. Saben que estamos acá en esta virtualidad y, pues, es importante para mí. Y si no les gusta, pues, también me lo pueden decir con todo el amor del mundo porque sé que esto nos va a ayudar a mejorar a todos, ¿vale? Entonces, voy a desactivar comentarios para dar inicio a la clase y luego, con el movimiento, pues, vamos a ir activándolos para preguntar si tienen alguna duda. ¿Listo? Bienvenidos. Recuerden, mi nombre es Susana Osorio, soy la directora de Gengere, mi grupo maravilloso amado es el grupo de Salsa, así que todos vamos a bailar. A desactivar comentarios. Giro cámara. Voy a ver cómo está la ubicación. Creo que está perfecta. ¿Listo? Ya saben que pueden mandar manitos igual si todo va bien. ¿Listo? Y voy a tratar de ser muy clara para que no haya tantas preguntas. Igual voy a activar después los comentarios. Muy bien. ¿Listo? Comienzo. Cabeza. Y uno. Dos. Tres. Y cinco. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Delante. Y dos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora en círculo despacio. Activando mi pecho. Vuelvo. Y uno. Abro. Cierro. Eso es. Se devuelva. Y uno. Muy despacio. Y ahora, hombros atrás. Dos. Tres. Cuatro. Y aprovecho para abrir mi pecho. Y va. Uno. Dos. Tres. Delante. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. A un lado y al otro. Va. Y uno. Dos. Y voy moviendo mis rodillas. A un lado y al otro. Y uno. Dos. Tres. 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 Se quedan. Otro hacia atrás. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora. Uno y uno. Uno atrás. Uno adelante. Uno atrás. Uno adelante. Uno. Dos. Tres. Ahora. Tiempo. Y pa. 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 Dos. Tres. Cuatro. Seis. Dos. Tres. Ahora. Lo trago a hacer seguido. Suavecita. A tus partidos. Eso. Derecho atrás. Izquierda delante. Tres. 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 3, 4, 5, 6, 7, cambia adelante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguido. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Eso es. Siguiente ahí. Y simultáneo. Al tiempo. Ay, al tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Delante y atrás. 2, 4, 5, y 1, 2, 1, 2. Soledad el torso. Delante y atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y circula. 1, 2, 1, 2. Círculo a la izquierda. Y 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se devuelve. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Delante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Manos a los lados. Y vamos a hacer posición en flex de las manos. Y vamos a hacer posición en flex de las manos. Cuidando muy bien el jazz. ¿Listo? Muy bien. Abro los lados. Seis. Manitos. Atrás. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo atrás. Y más claro. 6, 4, 5, 6, 7. Delante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora, los dedos van a mirar hacia el cuero. ¿Sí? Y voy a tratar de alinear la cadera con la espalda. O sea, abajo derechito. Y derechito. ¿Listo? Entonces, bajo. Y subo. Y bajo. Subo. Muy despacio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedo abajo. Y pequeños rebotes. Ahí abajo. Eso. Me quedo ahí. Y me quedo ahí. Estiro. Torsión. Manos en las rodillas. Cambia. Y más que en las rodillas es pensar acá en el cuádriceps. ¿Listo? Antesito de la rodilla. Regreso. Y relajo. Relajo, relajo. Muy bien. Con mucho cuidadito, voy a estirar las piernas y las voy a abrir al ancho de la cadera. Si no me siento muy cómoda, las voy a abrir un poquito más, pero solo un poquito más. Voy a respirar y voy a ir delante. ¿Listo? Si no puedo pegar los pies al piso, perdón, perdón, las manos al piso, pues las dejo ahí donde estén y me relajo. ¿Va? Me relajo. Suelto y vuelvo. Suelto y vuelvo. Eso es. Y voy a flexionar. Y voy a dejar la cadera en el piso, ¿sí? Como descolgada. Ahí. Descolgada. Muy bien. Manitos. Acá. Entrelazo y voy a empujar. Lejos, 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 lejos. Y largo al espalda. Voy a mirar hacia atrás. Y me muevo. Bajo. Bajo. Y me quedo ahí. Relajo. Flexiono. Desvuelvo la cadera. Tranquilos, tranquilas. Entrelazo y empujo. Y atrás. Y atrás. Abre. Y de lado, de lado, de lado. Muy bien. Entonces, nada. Espero ya estemos calientitos, estemos activos. Y vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Me voy a girar. Y vamos a comenzar con el paso básico de la salsa. ¿Listo? Voy con la izquierda. Marco una con la izquierda. Una. Dos con la derecha. Y tres con la izquierda. De nuevo. Repito. Marcha. Y uno, dos, tres. El peso se va a trasladar todo el tiempo. Cuando me gire así ustedes, lo voy a hacer en espejo. Así que yo arranco con derecha y ustedes con izquierda. Entonces se va la marcha. Cinco, seis, siete. Uno. Dos. Tres. Ahora, cambio. Hago. Cinco. Seis. Siete. Todo el tiempo se va a trasladar el peso de un lado al otro. Como si bailara merengue. Solamente que la métrica musical en este caso va a cambiar. Voy a contar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Listo? Oh, perdón. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. ¿Listo? La base de la salsa se compone por dos frases musicales. Entonces, ustedes con izquierda, yo con derecha. Se va. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Todo el tiempo estoy trasladando mi peso de un lado al otro. Es como caminar, pero con tiempo. Miren. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Para yo caminar, tengo que cambiar el peso. Ahora, ¿cómo hago para verme más calencioso? Más al cero. Vamos a separar un poco las piernas y voy a llevar mi torso de un lado a otro. ¿Vale? Entonces, ustedes con izquierda, yo con derecha. Me voy hacia el lado, marco uno. ¿Sí? Ahora, si ven, la pierna flexionó, uno. Hacia donde voy a empezar, uno. Y voy a llevar lejos mi torso, uno. Casi que voy a pensar que es desde la costilla que voy a sacarlo. Uno. Hacia la diagonal. Y mi hombro va a proyectarse hacia adelante. Voy a mostrar mi músculo. Y, uno. Y cambio. Dos. Y tres. ¿Listo? Ahora, cinco, seis, siete. Muestro el otro músculo. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Como estoy pensando en mi torso de un lado al otro y mis hombros se están proyectando, no voy a pensar solo en los hombros, sino que voy a pensar en dos cositas que hay acá, que se llaman escápulas. Y esas escápulas son las encargadas de mover los hombros hacia los lados. Entonces, voy a iniciar con la izquierda. Ahora sí, todos nos vamos con la izquierda. Voy marchando cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. 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 Cinco, seis, siete. ¿Bien? Ahora, esperemos que ya vaya quedando claro el tema de la pisada y el tema del torso. ¿Listo? Sé que estos son temas básicos, pero me gusta siempre tocarlos, así sea con mis alumnos más avanzados. ¿Vale? Muy bien. Las manos, ¿cómo van posicionadas? Los hombres pueden tener las manos acá, como a la altura del ombligo. Las manos a la altura del ombligo y los codos hacia afuera. ¿Sí? Los codos hacia afuera. Y nosotras podemos manejar las mismas manos si queremos, si no, podemos estilizar un poquito más la línea de la manito y ponerlo al frente. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. O a los lados. Pa, 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 pa. Como lo queramos. ¿Listo? Está en su creatividad. También en el espacio que tengamos. ¿Listo? Vamos a marchar. Cinco, seis, siete. Y... Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. ¿Bien? Ahora, voy a hacer el paso de línea. ¿Bien? Marco adelante con izquierdo. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Colombiano. Cinco, seis. Atrás. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Colombiano. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Línea cinco. Adelante. Y... Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Voy al lado. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Bien? Entonces, ahorita voy a activar los comentarios Y pues me van a contar si ya todos se sabían los pasos básicos O si les gustaría que tuvieran un video adicional Donde pudieran ver esos pasos básicos y puedan irlos practicando en la casa ¿Listo? Por ahora voy a dar comienzo a la coreografía Entonces, voy a cruzar con la izquierda Marco, 1, con la izquierda Abro, 3, ¿Listo? De nuevo, 5, 6, 7 Izquierda cruza, 1 y 3, ¿Listo? Sobre la izquierda voy a girar Y la derecha me va a llevar hacia atrás Y 5 Y voy a continuar por ese mismo sentido Y 7, ¿Listo? Una vez más Cruzo izquierda, 1, 3 y por detrás 5 y por detrás 7 ¿Vale? Una vez más 5, 6, 7 Y 1 y 3 Y 5 y 7 ¿Bien? Una vez más Muy despacio 5, 6, 7 Cruza a la izquierda 1, 3 y 5 y 7 Muy bien Llegué al 7 El derecho va a empujar a la izquierda Cha, cha Y vuelvo y lo hace Cha, cha ¿Listo? Entonces, de nuevo Desde que cruza Desde el principio Se va de una 5, 6, 7 Y 1, 3 y 5 y 7 Empuja a la derecha Y 1 y 3 ¿Listo? Vamos a hacer otra vez esa sustitución Nada, es simple La derecha empuja a la izquierda Tac, tac Tac, tac Y ya Por ahora ¿Vale? Muy bien Desde el principio 5, 6, 7 Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 Y 3 ¿Listo? Me vuelvo 5, 6, 7 Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 Y 3 Muy bien ¿Listo? Una vez más Por favor 5 Cruzo de una 5, 6, 7 Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 Y 3 Muy bien Voy a terminar Entonces yo hice 1 3 La sustitución Ahora La derecha Va a buscar a la izquierda Y voy a girar la cadera 5 Hacia allá Y ahora Vuelvo a hacer el mismo ejercicio Perdón 5 Y 6 Y cuando me devuelvo 7 Hago un pequeño saltito Hacia el 7 Levantando la derecha ¿Listo? Otra vez Entonces Sustitución Y 1 3 La derecha va a cerrar 5 Gira de nuevo a la cadera 6 Y ahora Cuando voy a ir hacia la izquierda Voy a levantar la derecha 7 Ahí Y mantengo el equilibrio 7 Ahora Voy a bajar por El centro Acá Y Voy a proyectar delante Como si pateara un balón Y vuelve a bajar Y voy a enganchar Pero cuando engancho Pateo el balón Cuando engancho Voy a girar la cadera Enganchando Piso 5 Por detrás 6 Y abro 7 ¿Listo? Todo el mundo se calma Ya lo vamos a hacer otra vez Y lo voy a repetir Tranquilos Va Entonces Marcamos Y 1 Y 3 La sustitución La derecha busca la izquierda 5 Ahora cambio Voy a hacer la derecha 6 Cuando se devuelve Sube la piernita derecha 7 Y por debajo Patea el balón 1 Y va otra vez Por el piso Y engancha Y marco 5 Y por detrás 6 7 Y línea 1 2 3 5 6 7 ¿Listo? Voy a ver Eso Muy bien Otra vez Vamos De nuevo De nuevo Vamos de nuevo Desde la sustitución Sustitución es esta 1 ¿Listo? Vamos 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 Y 1 2 3 5 6 6 7 Cambien de filas Por favor Me encanta hacer esos chistes Porque siempre estoy mirando hacia atrás Para mirarlos Y es el celular Así que bueno Ahorita activo los comentarios Para saber que dudas tienen Muy bien Es un chiste de mal gusto Lo siento Muy bien Desde el principio 5 5 5 6 7 Y 1 3 Y 5 Y 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 1 2 3 5 6 7 Si Vamos a hacerlo una vez más Muy muy despacio Muy muy despacio 5 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 1 2 3 5 6 7 ¿Listo? Muy bien Ahora voy a montar brazos Algunos brazos son para las chicas Otros Si los chicos lo quieren hacer está muy bien Eso les va a ayudar un montón con la coordinación Y si no pues Tranquilos No hay problema Y si las chicas tampoco tienen claros los pies Entonces es primero que tengan claros los pies Y después aprendemos los brazos O sea Ustedes si los quieren hacer los hacen Si no, no hay problema Nos preocupamos por los pies ¿Vale? Entonces El ejercicio es el siguiente Lo voy a mostrar en espejo El brazo va a ser esto Cuando yo cruzo la pierna ¿Esto qué es? Es generar una línea diagonal Con este brazo en esta posición El codo arriba Y el otro brazo va hacia abajo Y el que El brazo que flexiona Es el que cruza Es el contrario al que cruza Perdón 1 ¿Listo? Cuando abra el otro 3 Voy a una diagonal De ambos brazos ¿Listo? Ahora si es una Una diagonal largota Hago 1 3 Y este va a venir por acá Por eso estoy tan despeinada Por acá Y este va a venir por detrás ¿Listo? Una más Ahora lo muestro Con la izquierda 5, 6, 7 Marco 1 3 Y 5 Y 7 Una más 5, 6, 7 Muy despacio Y 1 3 Y 5 Y 7 Una más Muy despacio 5, 6, 7 Y 1 3 Y 5 Y 7 Ahora Viene la sustitución En la sustitución Yo voy a marcar Y Si vieron Otra vez Tranquilo Yo en la sustitución Voy a hacer el torso En círculo Hacia la izquierda ¿Vale? En este caso No lo puedo hacer en espejo Pero me puedo confundir Y los puedo confundir a ustedes Lo voy a mostrar de espalda Primero Y luego les muestro El torso de frente Como sería Entonces Cuando yo hago la sustitución Blum El El torso Va a ir hacia adelante Ahí Primero va adelante Y luego voy girando a la izquierda Mientras voy pasando ¿Ven? Pasa el peso Ahora repito la sustitución Y boom Y cuando llego A la otra pierna Es que Genero Ese efecto circular Del torso Muy despacio Entonces Yo que hago Sustitución Y Y Abro el pecho Cierro Y Abro el pecho Y cierro Entonces El movimiento circular del pecho Comienza Cuando la pierna Empuja la otra Y empuja hacia adelante Boom Y Boom Y ¿Listo? Una vez más Solamente la sustitución Y ahora vamos a pensar En avanzar Como en una diagonal Si tengo la posibilidad Si no Yo lo puedo hacer En el puesto O Si tengo un pasillo Lo puedo hacer De manera Lateral ¿Listo? Yo lo voy a avanzar Diagonal un poquito Boom Boom ¿Listo? Vamos a hacerlo todo Desde arriba Muy lentamente Y le vamos a meter El torso A esta sustitución Cinco Desde arriba Cinco Seis Sieve Y Uno Tres Y cinco Y siete Y uno Y tres Y acá brazos naturales Cinco Seis Siete Y uno Y tres Y cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Una más Una más Para aclararlo Va Cruzamos Cinco Seis Siete Hago Uno Tres Y cinco Y siete Acá suelto las manos Relajada Solo el torso Y Uno Tres Y acá ya se mueven Se activan Cinco Seis Siete Acá hago flexo en el pie Siete Flex Pateando el balón Punta Flex Punta Listo Flex Punta Y Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Vuelve a la línea Voy a activar comentarios Y voy a poner la música Así que ustedes Me van contando Si tienen alguna duda Si no está claro algún paso Y inmediatamente la solucionamos Voy buscando una canción Lenta Creo que ya la encontré Ah Mi amigo se desvinculó ¿Listo? Vayan escribiendo si alguno tiene alguna duda Si me fuera Muy bien Ese 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 Tempo nos va a ayudar Todo está bien Eso es Manden sus manitos Si está claro Si está claro Avanzo Si ustedes me mandan la manito así Ya lo hacemos con música Y vamos a ir avanzando Poco a poco ¿Listo? Bien Bien Al parecer está claro ¿Sí? Sí, sí, sí Estamos claros Eso es Muy bien Entonces Desactivo comentarios Y lo hacemos con música Gracias Listo Entonces Seguimos con música Si me fueras de todos lados El mundo se acabó El mundo se acabó Para mí Te llevo en el pensamiento Dice que en todos momentos Soy de ti Y no te abandonaré E A A A A Cinco Se Uno Se Se De ti Mi alma Cautiva R Dos Se Se Un Dos T Si me fuera De tu lado El mundo Se Acabaría Si tú sobriste No te abandonaré Dejándome Mír Si me fuera De tu lado El mundo Se Acabaría Dejándome 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 Si me fuera De tu lado El mundo Se Acabaría ¿Dónde estará Samurata? Se Al mundo Preguntaría Si me fuera De tu lado El mundo Se Acabaría Dejándome ¡Ey! ¡Ah! 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 ¿Qué varias Se Una, cinco, una Muy bien, vamos a subirle a esto, ¿sí? Vamos a poner un poquito más rápido, por favor Hay que meterle, meterle Un poquito, y un poquito, un poquito Oño, un poquito, un poquito Sigan, un poquito Un, doce, un, doce Un, doce Un, doce, un, doce Un, doce, un, doce Uno Y, doce, un, doce Ah, ah Vamos a subirle Cuocирован A, ah Po, 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 po Po se whoa Ha, ah Po, 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 po Po se whoa Po, 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 po Muy bien, ahora que lo hicimos con música, con ambas velocidades, necesito saber si hay alguna duda, entonces acabo de activar los comentarios, diganme tranquilos, si hay alguna duda para poderla despejar y continuar con la rutina, listo, estamos muy bien de tiempo, muy muy bien de tiempo, así que cuéntenme o me mandan deditos si definitivamente están bien, aprovechen este momento para tomar agüita y no morir de sed. Muy bien, voy a mirar. Bueno, yo me confundo en el cuatro. Hola mi Edis, me encanta verte por acá. John, muchas gracias, vamos muy bien. Para Mauriz, bueno, perdóname, no sé, pero cuéntame en cuál cuatro. Voy a hacerlo todo desde arriba para tratar de aclarar tu cuatro, no sé en qué momento, pero pues vamos a aclararlo, listo, listo, y después vuelvo y activo los comentarios para que me digas si te quedó claro, listo, muy bien. Entonces vamos a hacerlo una vez todo, 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 todo desde arriba, listo. Entonces, hago una línea, por favor, línea, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ahora, cruzo la izquierda. Uno, abro. Tres, y cinco, y siete. Listo. Ahora sustitución. Uno, y tres, y cinco, seis, siete. Perdón. Cinco, seis, siete. Baja. Ocho, uno, y tres, y cinco, seis, siete. Por eso se me hace raro que me digas en el cuatro, porque dentro de lo que estoy planteando no estoy contando el cuatro. En lo que sigue sí voy a contar el cuatro. Pero entonces vamos a hacerlo una vez más para a ver si logro aclararte la duda donde la tienes. Listo. De nuevo. Cruzo a la izquierda. Cinco, seis, siete, y uno. Abro. Tres, gira. Cinco, sustitución. Siete, y uno. Tres, y cadera. Cinco, seis, siete. Delante. Delante. Uno, y tres. Y cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Una vez más, por si hay alguna duda, no importa. Va. De nuevo. Cinco. Cinco, seis, siete. Y uno. Uno, y tres, y cinco, y siete. Y uno, y tres, y cinco, seis, siete. Y uno, y tres, y cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Muy bien. Voy a activar comentarios. No, mentiras. Hagamos una cosa. Vamos a continuar. ¿Listo? Hacemos la última partecita y activo los comentarios. Una vez más desde arriba. Desde arriba. Cinco, seis, siete. Y uno, y tres, y cinco, seis, siete. Ahora, me voy a girar en el uno. ¿Listo? Y voy a poner talón. Los que tienen tacones o las que tienen tacones no van a poner el tacón muy abajo, sino más o menitos. Ahí, en caso de que pierda el equilibrio, se pueda sostener. ¿Listo? Entonces, llegué al siete. Giro uno. Voy a cruzar dos. Voy a abrir tres. Y voy a hacer tapa atrás. Cuatro. Y vuelvo y comienza. Cinco. Cruzo por delante. Seis. Piso al lado. Siete. Y voy atrás. Ocho. ¿Listo? Una vez más. Estoy en siete. Y me giro. Uno. Cruzo dos por delante. Abro tres. Atrás cuatro. Abro cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Este es el que traía para la clase anterior. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos acá. Abro. Uno. Dos. Crucé. Abre tres con el peso. Y cuando voy a hacer el cuatro, voy a llevarlo atrás sin peso. Cuatro. Ahora vuelvo y comienza. Clásico. Paso clásico. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una vez más. Lo voy a hacer en espejo. Qué pena con ustedes. Yo lo hago con derecho. A ustedes con izquierda. Cinco. Seis. Siete. Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una vez más. Vale. De nuevo. Cinco. Seis. Siete. Y uno. Cruzo dos. Abro tres. Y tapa atrás. Cuatro. Comienza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una vez más. Estoy acá. En siete. Y uno. Cruzo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aquí, ¿qué voy a hacer en ese ocho? Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Una vez. Toda. Desde arriba. Y le metemos el paso básico. Perdón. El paso clásico. Va. Hoy les dije a mis alumnos anteriores que estaba súper enredada y que tenía en vivo hoy. Y estoy súper enredada con mi lengua. Así que les pido disculpas por eso. Vamos a hacer una línea y nos vamos. Va. Cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Cinco. Se va todo desde arriba. Y uno. Y tres. Y cinco. Y siete. Y uno. Y tres. Y cinco. Seis. Siete. Y uno. Y tres. La matica. Cinco. Seis. Siete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Muy bien. Una vez más, por favor. Todo desde arriba. Una línea. Y se va. Cinco. Seis. Cien. Y uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Cien. Uno. Tres. Cinco. Seis. Cien. Uno. Tres. Cinco. Seis. Cien. Y uno. Y tres. Cinco. Seis. Cien. Uno. Dos. Tres. Tres. Cinco. Seis. Cien. Uno. Tres. Cinco. Seis. Cien. Muy bien. Voy a activar comentarios. Y voy a ir buscando la música para que lo hagamos. ¿Vale? activo comentarios. Y por favor, la que tenía la duda de yo me confundo en el cuatro, me recuerda, pues perdón, me confirma otra vez, me confirma si ya quedó claro esa partecita que tenías, confusión. Y si está claro el clásico o si alguien tiene alguna duda, me va diciendo, yo voy buscando una canción lentita para que ahorremos tiempo. Igual estamos bien, estamos bien. Todavía tenemos tiempo de interiorizarlo. Literal va a ser con un bolerito. ¿Listo? Así que vamos. La segunda parte no la cojo. Listo. Gracias. Te voy a decir Mauriz. ¿Listo? Hola, Diany. Y listo. La segunda parte no la coge Hernán. Hernán, vamos a trabajarla entonces un poco más. ¿Bien? Voy a desactivar comentarios o esperemos a ver a alguien más, a alguien más. Todo bien. La segunda parte no la cojo. Bien. Vamos a hacerla una vez más. Y, no, Hernán, no te preocupes. Porque esa segunda parte es un poquito compleja por el tema del manejo de los pesos. La vamos a practicar. Recuerda que el en vivo queda grabado. La vamos a practicar. Y vas intentando. Igual, si no la coges hoy, la cogerás mañana o pasado mañana. ¿Listo? No te preocupes por eso. Vamos a aprender cómo es el manejo del peso para que te quede claro. Entonces, yo llegué al 7. ¿Listo? Estoy en el 7. Ahora, mi cadena se gira hacia la izquierda y voy a proyectar la pierna izquierda en el 1. ¿Listo? Ahí está el talón, en el 1. ¿Sí? Ahora, el 2 va a cruzar y el peso sigue en la derecha. ¿Listo? Entonces, es el primer movimiento. 5, 6, 7 y 1, 2. Otra vez. Va. 5, 6, 7 y 1, 2. Y el peso sigue en la derecha. Ahora, en el 3 va a cambiar. Voy a poner el peso en la izquierda. 3. ¿Listo? En el 3. O sea, ya voy a cambiar el peso. 3. Y voy a hacer 4. Muy bien. Desde el principio. Entonces, perdón, desde el 1. 5, 6, 7, marco. 1, 2. Paso el peso. 3. Y ahora, este va para atrás. 4. Y el peso se mantiene en el 3 y en el 4 en la izquierda. 3, 4. Dejo el peso ahí. Ahora, voy a cambiar y voy a repetir lo mismo con derecha. Marco. 5. Si quiero, tenemos solo dos piernas. 5. Cruza 6. Es el mismo ejercicio. Paso 7 y cruzo 8. ¿Listo? Una vez más. Estoy en 7. Y va a la izquierda. 1, 2. Cruzo. Ahora, voy a pisar. 3. Y voy atrás con la derecha. 4. Ahora, el ejercicio vuelve e inicia con el talón. Proyecta. 5. Cruza. Por delante. 6. Abro el lado. 7. Y voy por detrás con la izquierda. 8. Sin caerse como la profe. Y marco adelante. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Listo? Una vez más. Para que quede eso claro. Estoy en 7. Y seguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Bien? Activo comentarios. Y voy poniendo la canción. Y me dicen si eso sí quedó claro. Hernán, espero que sigas conectado. Y me digas si te quedó claro. Por favor. ¿Listo? Si no, ya saben, ya saben, chicos. Los en vivos duran 24 horas ahí en la red. Nosotros siempre lo dejamos en las historias. Entonces pueden entrar y hacer la clase cuando gusten. O si tienen alguna duda para corroborar. ¿Vale? Estoy esperando los comentarios. Ya ustedes me dirán. Regio. Súper, Hernán. Me encanta. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces con... Vamos a hacerlo con música lentita. Y vamos subiéndole. Vamos a hacerlo unas dos vecescitas lento. Y le voy subiendo porque ya se va acabando. Primero el bolerito. Dos vecescitas y rápido. Listo. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y arriba. Dos. Y se va todo en el río. Y aquí a la luna la mire es del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor. A que mis brazos se encuentres en la voz. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A que tu alma me des como yo te lavo. Esperaré a que aprendas de muchas llorar. A que de pronto me quieras besar. Va, cinco, seis, siete, cuatro, seis, siete. Esperaré que las manos me quieras tomar. Que tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete. Esperaré a que sientas más allá por mí. Va, cinco, seis, siete, cinco, uno, tres, cinco, seis, siete. Tal vez jamás seas tú de mí. Mas yo de amor. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, tres, cinco, seis, siete. Esperaré a que sientas más allá por mí. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Muy bien. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Eso es. Línea. Línea. E, A, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, cinco. Uno, cinco. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Línea. ¡Ey! Ellos son palomas, yo me gusta. Ellos son un agua. Ellos son palomas, yo me gusta. Ellos son un agua. Senta, conchita, varón. Decía el diablo. ¡Ey, ey, ey! Cuando yo mamá pachanga. Pa' la guerra sin maní. Ellos son palomas, yo me gusta. Ellos son un agua. Ellos son palomas, yo me gusta. Ellos son un agua. Muchachos, pa' que te apura. Tienes que sacar la cuenta. Quien corre mucho y se apura. Seguro que se revienta. Ellos son palomas, yo me gusta. Ellos son un agua. Ellos son palomas, yo me gusta. Ellos son un agua. Ellos son palomas, yo me gusta. 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 Bien, ya tenemos muy poquito tiempo Voy a activar entonces los comentarios Para que ustedes lo hagamos una vez más Con música Pues yo creo que esa velocidad está como bien Pero pues voy a subirle un pilín, un pilín Con una canción que me encanta Es un artista, se llama Pedrito Martínez Si a alguno le gustó alguna canción vaya escribiendo eso ya Y la buscamos Bien, va, línea Bien, un, dos, tres, cinco, seis Uno, cinco Un, dos, tres, cinco, seis Bueno, cinco Un, dos, tres, uno Para que siempre estés seguro En este largo caminar Tú me despacio sin apuro Hay la luna que te va a salvar Y cuando creas que estás sola Que ella siempre allá estará Cancilla hasta que amanezcas Contigo andará No tengas miedo caminante La calle no te asustará Ahora va a tener un millón de estrellas Ahora, es un momento finalmente Ya verás Yo solo pido Que cuando me veas de noche Y alumbres con tu luz Me protege la de no su vida De la vianda y de la madrugada No solo a mí A todas las personas que Siempre están Pensando en ti Gracias a ti Viven la vida Son amigos del amor Listo chicos Y a ti mi luna Listo mis chicos Gracias, gracias, gracias Por estar acá Me encanta compartir estos espacios Con ustedes Espero ustedes hayan sido Igual de felices Recuerden que los en vivo Siempre van a durar 24 horas Nosotros los guardamos Y espero Que ustedes Están saltando el 8 Del último paso Creo que sí Sí, sí Es normal No lo reconozco Mentiras, sí lo estoy reconociendo Es normal que a veces Se me pase Chicos, gracias a ustedes Espero Hayan sido muy felices Espero sigan conectados A esta clase A todas las clases Del Centro de Gestión Cultural También a todas las clases Que la Javeriana Les está ofreciendo A todo, todo, todo Lo que necesiten Ustedes saben Que siempre vamos a estar ahí Bueno Ya se está acabando el tiempo A mí también Me encantó Estar acá Gracias La coreo Les gustó mucho Bueno Está muy bien Me encanta Súper Soy muy feliz Soy muy feliz De estar en estos espacios Porfa Hagan sus videos Súbanlos a sus historias Y etiquétenlos Nos gusta verlos bailar A ustedes mil gracias Gracias por ver el video